Mi abuelo paterno y mi abuela materna eran los dos artistas. Él era un artista al grabado que formó parte del taller de la gráfica popular y ella era acuarelista y pintora y pues también trabajaba de enfermera y entonces combinaba las dos profesiones porque ya se sabe que es difícil vivir de ello. Pero los dos eran artistas y pues mis tíos y mi padre, todos sus hijos fueron artistas también. Los cinco fueron artistas, pero no todos, digamos, de manera profesional. De manera profesional solo una tía y un tío. Pero los demás todos, todos toda la vida pintaron, hicieron escultura, pues hicieron arte. Por otro lado, mi mamá pues en la juventud hizo teatro y también siempre escribió. Entonces, pues tuve una formación más bien artística. Esa es la formación que había en mi casa. En mi casa había cuadros y libros y muchos libros de arte. Y pues este, desde luego que eso fue pues muy formativo y pues yo estuve pues practicando arte pues toda la infancia, digamos, de manera más o menos disciplinada. Desde que comencé mi trabajo como artista siempre hubo una preocupación muy intensa por el cuerpo. Yo no, no podría decir que era feminista en el sentido de que desconocía casi todo lo de la teoría del feminismo. Pero yo creo que siempre lo fui en tanto intuición como de manera intuitiva siempre estuve pues interesada en los temas que estaban asociados a las mujeres. Yo soy lesbiana, entonces pues mi preferencia por las mujeres hacía que el cuerpo de las mujeres fuese un tema muy importante en mi trabajo. No desde un lugar sexualizado, sino más bien desde un lugar afectivo. Y bueno, finalmente con los años fui acercándome más a la teoría feminista. Fue muy influyente para mi persona la pintora Magali Lara, que es una pintora feminista radicada aquí en Morelos. Fue muy influyente su trabajo y sus enseñanzas. Y pues de manera más reciente empecé a interesarme más por la teoría feminista. Cursé un diplomado en el CEIJ de la UNAM, en teoría e investigación feminista. Luego participé en la Escuela de Arte de Crítica de la Tallera, que estuvo dedicado al feminismo y arte. Y pues finalmente fui cerrando mis formaciones teóricas y pues dando a mi trabajo una mayor énfasis pues hacia estas cuestiones teóricas. Aunque mi trabajo siempre fue emancipatorio, siempre fue un trabajo político. Siempre me interesó el cuerpo como territorio político, pero ahora ya pues más enfocado desde la teoría feminista. En 2018, aunque no la considero terminada, tendría que haber más piezas. Luego se atravesó la pandemia y pues el trabajo en el espacio público se ralentizó un poco. Pero es una obra que va a continuar creciendo. Es una obra en la que pues yo me di cuenta que el uso de la palabra feminicidio estaba pues en el vocabulario de muchísimas personas. Y sobre todo en el vocabulario de muchos medios de comunicación. Pero que muchos de estos, tanto de periodistas como de personas de común, pues realmente no comprendían la complejidad del término, ¿no? Simplemente parecía que se refería a asesinatos de mujeres, una especie de equivalente de homicidio, pero en mujer. Y entonces, bueno, pues yo me interesó el tema. Busqué algunos de los textos de Marcela Lagarde, quien es la mujer, la teórica que acuña el término feminicidio. Antes existía el término femicidio. De hecho, en algunos países de Latinoamérica, como en la Argentina, siguen usando ese concepto femicidio. Pero Marcela Lagarde hace esto de amuntarle feminicidio para que sea más claro que no es simplemente una versión femenina del homicidio, sino que es como una versión femenina del homicidio mezclada con el genocidio. Es una animación. En realidad, La Cuerpa es una serie muy larga. Hay esculturas, dibujos, pinturas, instalaciones, animación. Es una serie muy larga en donde voy explorando este concepto de Cuerpa. Cómo la Cuerpa no es la versión femenina del cuerpo, sino es mucho más. Es una visión politizada del cuerpo y poetizada del cuerpo también. Es una apropiación del cuerpo desde la existencia de las mujeres como sujeto político. Les tengo una muy buena noticia, que es que mi catálogo de arte, mi catálogo de obra, va a salir, esperemos que en menos de un mes. Y se llama también Cuerpa. Ha sido toda una aventura porque, pues desde luego que nosotros como docentes tenemos una responsabilidad enorme de contribuir a los procesos sociales. Además de contribuir a los procesos individuales de cada estudiante, pues también contribuir a los procesos sociales de transformación. Y bueno, para mí ha sido muy importante impulsar a las mujeres, a las mujeres estudiantes a sentirse empoderadas, a sentir que su voz vale, que sus carreras tienen futuro, que su trabajo importa. Y que es muy importante que ellas vayan creando una historia, tratar de que los varones estudiantes también tomen conciencia de que la igualdad y la emancipación de las mujeres, tanto en la vida general, pero también en el arte, es importante para todas y todos y que todas y todos vamos a tener vidas más gratificantes y pues seguramente con mayor armonía en la medida en que pues todas y todos nos respetemos mutuamente. Es así, es así la cosa más maravillosa del mundo para mí, yo soy muy feliz de ser mujer, me gusta mucho la idea de que puedo tener bebés, aunque no los voy a tener, pero como idea me parece algo fantástico, como esa posibilidad del cuerpo, me parece súper hermoso estar viviendo este momento con todas juntas, en donde todas hemos descubierto la importancia de nuestras vidas. He conocido, gracias al feminismo, a unas mujeres maravillosas aquí en Cuerna, que tal vez conocía antes, pero que no tenía una intimidad con ellas. Ahora pues he hecho unos lazos muy especiales, sobre todo con la comunidad de las escritoras feministas, quienes me han acogido de manera muy generosa. Y pues nada, yo pienso que el futuro es de las mujeres, que las mujeres estuvimos en una pandemia de miles de años llamada patriarcado, pero que esa pandemia está comenzando a recibir un avance tecnológico que nos puede vacunar y ese avance tecnológico es el feminismo. Entonces, pues muy contenta de participar de esta tecnología emancipatoria y revolucionaria. Cerrar, dedicar nuestra energía intelectual y creativa para el deseo de que todas las mujeres vivan una vida plena, feliz, libre de violencia, donde puedan elegir cuántas y cuáles son sus parejas sexuales, sin ningún tipo de presión, ni hacia un lado ni hacia el otro y cuándo, cuántos y cuándo quieren tener hijos o si no los quieren tener y pues que puedan también interrumpir sus embarazos y así ellas lo desean. Mis redes sociales, pues, Larisa Escobedo, Larisa con una sola S, me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter. En Twitter, muy poco activa, la verdad. Donde estoy más activa es Instagram y Facebook. Gracias. 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 Gracias.